Recuerdo aquella tarde cuando llevo el cartero con un montón de cartas a mí se dirigió todas dreñas cerradas ninguna había leído las regresas de todas qué triste decepción De todo es solo una venía mi dirigida en ella me decías ya no escribas más ya no pierdas tu tiempo estoy comprometida y dentro de tres días yo me voy a casar el día en que te casaste me la pasé llorando se estaba desangrando mi pobre corazón y aquí el montón de cartas que tú me regresaste ahora están tiradas en un triste rincón en un triste rincón de todo solo una venía mi dirigida en ella me decías ya no me escribas más ya no pierdas tu tiempo estoy comprometida y dentro de tres días yo me voy a casar y dentro de tres días y dentro de tres días me voy a casar y dentro de tres días me voy a casar recuerdo aquella tarde cuando llevo el cartero con un montón de cartas a mi se dirigió todas dreñas cerradas ninguna había leído las regresas de todas qué triste decepción de todo solo una venía mi dirigida en ella me decías ya no me escribas más ya no pierdas tu tiempo estoy comprometida y dentro de tres días yo me voy a casar el día en que te casaste me la pasé llorando se estaba desangrando mi pobre corazón y aquel montón de cartas que tú me regresaste ahora están tiradas en un triste rincón de todo solo una venía mi dirigida en ella me decías ya no me escribas más ya no pierdas tu tiempo estoy comprometida y dentro de tres días yo me voy a casar yo me voy a casar y dentro de tres días yo me voy a casar y dentro de tres días y dentro de tres días